Meguiar's Hybrid Ceramic Liquid Wax contiene en su fórmula tecnología SIO2, además de polímeros sintéticos que hacen que la aplicación de un cerámico en tu coche sea muy sencillo. Meguiar's ha conseguido llevar la protección cerámica a otro nivel. Como ocurre con el resto de nuestras ceras, tan solo será necesario hacer uso de una pequeña cantidad de productos. Como consejo, en piezas de gran tamaño, como el capó, además de dividirlo visualmente en dos partes, puedes marcar un par de líneas a lo largo de la pieza, de modo que cuando apliques el producto y pases por encima de estas, obtengas un extra de producto para seguir trabajando sin la necesidad de aplicar más cantidad. Al contrario que las convencionales, esta cera ya aplicada no va cambiando de estado mientras cura y tampoco tiene un tiempo de curación prolongado. Tan solo será necesario dejar que la cera cure entre 3 y 5 minutos. Tras este corto periodo de tiempo, retire esta nueva capa de protección con la ayuda de una microfibra. La gran ventaja de la línea Hybrid Ceramic es que todos sus productos aportan a su pintura una increíble repelencia al agua. Pruébalo también incluso en llantas y en superficies cromadas. Todo son ventajas, así que recuerda, Meguiar's Ceramic Made Easy. ¡Gracias!